Mírala, allí el rebolaje, está ahí delante. ¡Mírala, mira, 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 escupiendo! ¡Mírala! ¡Hostia! ¡Qué grande, cole! ¡Wow! ¡Es enorme! ¡Afló, Alberto! ¡Que estás enorme! Bueno, creo que salga otra vez. Sí, sí, va a salir otra vez, acuérdate. Ahora sale aquí delante. No, va a salir aquí delante ahora, acuérdate. Mira el rebolaje. Mira, atento, atento, que va a salir. ¡Chos, que enorme! Pero esta es otra, esta no es la de antes. Mira, mira, mira.